Si sigue la negociación no va. Dentro de la plantilla el recambio lo tenemos, tenemos muchos jugadores y bueno que pueden jugar en esta posición. Suameni ha sido fichado para esta posición. Suameni es de momento uno de los mejores medios que hay en el mercado. Después hay la opción de Toni Kroos que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga que ha jugado el año pasado. Entonces, ¿reprasar un jugador con la característica de Casimiro? No, pero tenemos otros con otras características porque no es que solo uno que tiene la característica de Casimiro puede jugar en esta posición. Pueden jugar otros con distintas características. Y en esta posición ha jugado en mi equipo Pirlo, que por cierto no tenía las características de Casimiro. Los planes de Real Madrid no cambian. Los planes de Real Madrid son de luchar, de competir en todas las competiciones. Y lo haremos, estoy cierto, bien con Casimiro y sin Casimiro. Si Casimiro sale, tenemos seis medios, que son Modric, Kroos, Chuameni, Camavinga, Valverde y Ceballos. Con Casimiro no teníamos siete. Yo creo que seis son suficientes para manejar toda la temporada. Y estos seis, tenemos que decir que son muy, muy buenos. Es claro que no voy a decirle de jugar como Casimiro, porque yo creo que la llegada que él tiene al área rival a intentar tiro desde fuera del área, creo que tenemos que aprovecharlo esto. Es claro, es muy joven, tiene que mejorar, pero el jugador es listo para jugar en el Real Madrid.